Música De 38 años, Luzmeri Oquendo fue dos veces víctima de desplazamiento forzado. La primera vez tuvo que salir de Favarandosito Mutatá en el Uraba Antioqueño. Por el esposo, que era un guerrillero. Llegó a Medellín al barrio Manrique en 2006 y el segundo desplazamiento de ese lugar fue aún peor. En 2015, ella y una de sus pequeñas hijas fueron violadas. Yo vivía en un ranchito y en esos momentos, como a la una de la mañana, fueron a tocar mi puerta e iban por la niña de siete años, tres, cuatro. Pero ellos iban tapados la cara, no sé quién, no lo reconocí. Entonces yo me paré y metí y yo dije que me hicieran a mí, que no me le hicieran daño a mis hijos, sino que me lo hicieran a mí. A la de 14 sí me la violaron, pero más el daño fue el mío. Pues a las dos. ¿Qué hicieron? ¿Fue delante de los otros niños? No, yo dije que me sacaran para que mis niños no me vieran. Entonces yo salí y detrás de la casa me hicieron eso junto con mi hija. Les dije que no más, antes que me mataran, pero que no más con mi hija. Hace 10 años, Luzmeri llegó a la capital antioqueña con sus dos hijas. Luego de ser víctimas de abuso sexual, la personería de Medellín las ha ayudado a borrar el horror, tanto dolor. Hoy la familia se creció. Luzmeri cuenta ya con ocho hijos, de los cuales solo uno accedió a cupo escolar en el nuevo vecindario. Luego de hacerse acreedora a una vivienda gratis en Pelicanos 3, solo piensa en reponerse y seguir luchando por sus hijos. Hoy, gracias a Dios, que yo di mi cuerpo por mi hija. Porque para mí lo más valioso son mis hijos. Y son los niños que más, pues la verdad, soy una mujer muy sufrida con mis hijos.